intercontinental. Asterofis, no Asterofis, 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 Asterofis. Bueno, podría ser. Es un Asterofis el Asterofis. Es un Asterofis, sí. Es después de la hora, después de la hora de laburar, te vas directamente al hotel. A ver, abrió la nueva temporada de este Flora, que es el Asterofis del Hotel Intercontinental Buenos Aires. ¿Dónde es? Es en un patio divino, en un patio histórico que tiene una iglesia de fondo allí en la plaza, lo que le llaman la plaza del Virrey. Uno siempre tiene, y siempre lo comentamos acá, que tiene prejuicios por ir a un hotel. Chicos, hay que empujar las puertas o hacerlas girar, digamos, porque así tiene la entrada el Intercontinental Buenos Aires. Acá te la abren, además, te acercas y te abren la puerta. Ahí estamos viendo un avance de lo que fue anoche. ¿Para qué sirve? O sea, si estás turisteando por Buenos Aires, pasa. Es un replan para si estás después del trabajo con tus compañeros, anda y te vas a descargar, a desquitar, a pasarla bien. Abre de miércoles a viernes. Ayer fue la noche inaugural, pero va a estar de miércoles a viernes desde las 18 y hasta la medianoche. Vas a tener barra de tragos, vas a tener vinito para tomar, cócteles, jeans, bueno, un montón de propuestas. Y además, esto, delicias y de la gastronomía que lidera el chef Pablo Terrío y todo su equipo. La vas a pasar genial. Va a haber un DJ que te digo que si estás entre los 40 y tantos, te va a encantar la música. Porque ayer, la verdad, que la playlist estaba genial. Y, por supuesto, también va a haber algunas sorpresitas. Tienen acuerdos con algunas marcas de bebidas muy reconocidas, por cierto, con lo cual, digamos, van a ser una fija, ¿no? En realidad van a ser itinerantes. Ah, pero seguramente la vamos a ver siempre. Pero los jeans irán rotando. Ayer, por ejemplo, estaba la barra de Heraclit, un jean también muy reconocido. Ahora que se viene el día del jean, que nos bombardearon un poco todas las marcas con estas cosas, aprovechen y disfruten también de esta bebida que se puede tomar en modo dry jean o en modo aromático. Digo, creció mucho, ¿no? Como siempre mencionamos aquí el consumo del jean. Pero va a haber, esto que te decía, seguramente barras itinerantes de un montón de marcas que también se van a sumar para que puedan disfrutar. Va a haber vinos también. Ayer estaban los amigos de Salentine con sus vinos blancos, tintos, espumosos y sorpresitas. Ayer había así como unos personajes muy eclécticos dando vuelta e interactuando con algunos de nosotros. ¿Cuándo esto? Viércoles a viernes. ¿Viercoles a viernes? Sí. Caigo cualquiera de los tres días. Cualquiera de los tres días, desde las 18 horas hasta las medianoche. ¿Qué pasa si llueve? No te preocupes porque, por suerte, nos mudamos, pero al ladito de la terraza del Virrey, por suerte hay un lugar de echado que lo van a tunear ahí para que puedan disfrutar en modo after de esa parte echada y que no tengan que andar luchando con el tiempo, viendo a ver qué pasa y llamando al meteorólogo a ver si pueden disfrutar de flora o no. Pero de verdad es una súper propuesta para disfrutar. El ingreso es libre si tenés que pagar la consumición. Y esto tenés unos platitos para disfrutar, una consumición, digamos, de finger food. Y si después querés ya sentarte, cenar un poquito más tranquilo y disfrutar de un menú por pasos, por ejemplo, lo podés hacer en el restaurante interior y ya te vas totalmente completo. Ahí te vas a comer lo de Pablo Tarrio. Sí, digamos, toda la propuesta tanto para el after de flora como para los distintos espacios que tiene el hotel a nivel gastronomía, todo está a cargo del chef Pablo Tarrio y su equipo. Te voy a contar algo más. Yo el lunes estuve en modo home office en el hotel y también podés disfrutar en el restaurante de platos de minutos, digamos. A ver, uno cree que las propuestas gastronómicas dentro de los hoteles cinco estrellas, como es el Intercontinental Buenos Aires, tienen precios exorbitantes. Pues no, señora. Quiero decirle que no es así. Tengamos en cuenta que es una gastronomía de hotel. Por ejemplo, una milanesa súper bien hecha, con un corte que no es el más común de todos. Sí, en olor a frito. Sí, en olor a frito, con una buena guarnición y una bebida a 15 mil pesos. Está perfecto. Está perfecto. ¿Qué precio menú ejecutivo eso? Precio menú ejecutivo de la zona, sí. Había mucha gente esto, noté. Mucha gente que va ahí, se reúne con, digamos, tiene como reuniones así muy temporales. Sí, el famoso lobby. En el lobby del hotel. Sí, pero pará, está bueno. Entonces, miércoles, jueves y viernes te armás una reunioncita a la tarde y ya quedás de lujo porque, claro, si cerramos el ocio, a los brindis afloran. Y además, esto, quiero decirle a todas las empresas, digo, organicen un after con sus empleados. No le hagan garpar a los pibes. Vayan ahí, arreglen con la gente del Intercontinental. Y sí, porque hay gente que no va todos los días a trabajar, entonces pueden armar ahí una cosa fuera del lugar de trabajo. Con lo que te ahorraste de oficina este año, negro. Dale. Garpate un after. No le hagas pagar al pibe. Esta semana les dije, y en realidad ayer, estuve en el autódromo...